La razón de mi visita es decir basta. Ya aprendimos a decir no, hoy diremos basta. Me gustó eso. Ya está, hasta acá llegamos. Basta la comilona de fin de año, sí, basta, porque hay que rebajar ahora. Sí, ahora... Dentro de la malla, diría. Claro. Tenemos tantos frívolos, pero digamos que hay que decirle basta a qué. A lo que nos molesta, a lo que no nos gusta, a lo que nos incomoda en la vida. Ajá. Ya hemos dicho que no. Siempre, a ver, el jueves pasado hablamos de la declaración del no, de las posibilidades que nos abre y las posibilidades que se nos cierran cuando no lo decimos. Sí. Y después de esa declaración de no, viene la declaración de basta. Ajá. Es decir, basta a esta situación. Antes que nada, gracias a todos por estar ahí, por llamar, por mandar mensajes, por decir a qué le iban a decir que no durante la semana. Todos los mensajes son bien recibidos, los que puedo respondo lo más rápido posible. Así que sigan mandando mensajes que serán respondidos. Y hoy vamos a hablar de la declaración de basta, que es muy importante, al igual que la del no. Viene después de la declaración del no, viene después de decir que no queremos seguir con la vida que tenemos. Y la declaración de basta, nosotros en coaching, decimos que es una declaración de quiebre generalmente. Decimos basta, genera un quiebre. ¿Por qué? Porque marca una interrupción en el fluir de la vida. Quiere decir que ya cuando no queremos que algo siga de esa manera, decimos basta para poder generar el cambio o la transformación. Por ejemplo, cuando decimos esto no funciona, o esto no me gusta, no me satisface, quiero que esto sea diferente. Bueno, ahí declaramos un basta. Es así que entonces abrimos la posibilidad de generar un cambio con el basta. Si seguimos con el ejemplo de que esto no funciona, esto no me gusta, le decimos basta a los resultados que tenemos y a la forma de accionar para generar el cambio. ¿Qué pasa cuando, obviamente tenemos que actuar de manera consistente también, cuando declaramos un basta, tenemos que actuar de manera consistente, al igual que lo hacemos cuando decimos que no. Si nosotros decimos que no y no actuamos en consecuencia, los cambios no suceden. Con el basta pasa lo mismo. Basta de esta situación, bueno, ¿qué voy a hacer para que esta situación no siga? ¿Y qué pasa cuando no podemos decir ese basta? Cuando ese basta no sale, cuando no me animo, cuando no puedo porque no me siento seguro, porque me da miedo la reacción de la gente o las consecuencias que este basta genere. Ahí yo estoy cediendo, cediendo el poder que tengo de acción y de transformación de mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que le estoy dando el poder a algo externo, a otra cosa. No soy yo la que tiene el poder, el que tiene el poder sobre cambiar mi vida si no digo basta. Si no digo basta, sigo aguantando. Sigo diciendo, bueno, quizás más adelante, quizás, y no me decido nunca a cambiar. ¿Y por qué no puedo declarar el basta? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces es por miedo a lo que pase luego, ¿sí? Por no ser consciente que tengo derecho a hacerlo, porque yo tengo derecho a decir basta a una situación, ¿sí? Muchas veces la gente te dice, no, pero vos no podés decir que no, no podés decir basta, no podés cambiar tu realidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no la puedo cambiar? Si es mi realidad, es lo que yo quiero. Y si a mí no me está gustando mi realidad, y declaro, y hago una declaración válida, que quiere decir que yo tengo poder y autoridad sobre esa declaración, entonces nadie puede venir a decirme que yo no puedo cambiar mi realidad. Yo no puedo cambiar la realidad ajena, pero la mía la puedo cambiar de lo más bien. Como quiera, como lo desee. Yo puedo declarar que quiero ser millonaria. Fantástico. Empiezo a actuar de manera consistente. Empiezo a hacer todo lo necesario para lograr llegar a ese punto. ¿Sí? Ahora, si yo digo, ay, yo me quiero ir de vacaciones, pero no empiezo a buscar pasaje, no empiezo a ahorrar dinero, y no, no me voy a ir de vacaciones. Las vacaciones no van a venir de arriba. Las vacaciones no van a venir solas. ¿Sí? Tengo que actuar de manera consistente a lo que declaro. Al igual que cuando me callo un no, cuando me callo un basta, ¿sí? Estoy cediendo otra vez el poder hacia otro. ¿Sí? Hacia otra cosa externa. Estoy cediendo parte de mi espacio, parte de mis derechos a expresarme y a manifestar la posibilidad que tengo de poner límites, ¿sí? Cuando llega algo que me genera malestar. Entonces, trato de no callarme el basta, ¿sí? Trato de siempre decir, hay algo que me molesta, basta, hay algo que no me gusta, basta, ¿sí? Pero empiezo a actuar en consecuencia. Y sí, todo tiene una consecuencia negativa y positiva. Tengo que acostumbrarme a pensar de esta manera. Si yo digo esto, va a tener una consecuencia. Si digo aquello, también. Pasa con el no, pasa con el basta, pasa con el sí, pasa con todo. Todo en la vida tiene consecuencias, buenas y malas. Está en mí saber discernir qué es lo que voy a hacer para sentirme mejor. Para, como siempre decimos, dar un pasito más hacia esa vida que buscamos, hacia la felicidad. Cuando no decimos un basta, cuando nos callamos un basta, se genera otra declaración. Que en realidad no es generadora de acciones, que es la queja. La queja es una expresión de enojo y resentimiento, básicamente. Y está seguida de la exigencia del cumplimiento de algo que debe o debería haber ocurrido. Y ahí nos quedamos, en la queja. La queja es una declaración inútil porque solo agrega tensión, agrega ansiedad al problema. No genera una solución. Entonces, si aparece la queja, lo hace generalmente en personas que creen que no hay solución posible a un problema. Y que el problema generado por el mundo hacia ellos es lo único que existe. Entonces, se ven como víctima de ese problema. Y obviamente que al generar la queja y verse como víctima, no encuentran solución. Entonces, cuando uno genera un no y después de eso genera un basta, lo que va a hacer es generar un cambio en la vida. Y eso es lo que buscamos. Cambiar hacia lo que queremos, hacia la vida que buscamos, hacia la felicidad. Tenemos ciertas preguntas o cosas reflexivas para decir, de manera que nos hagan pensar si es este el camino que estamos buscando. Por ejemplo, ¿es la vida esta la que me tocó? ¿Puedo hacer algo al respecto para cambiarla? Siempre se puede hacer algo. Siempre puedo cambiar mi realidad. Y sobre todo, siempre, lo imposible puede ser. Depende cómo lo encare. Depende cómo me comprometa yo con eso imposible. ¿Sí? Si yo de repente tengo algún... Yo tenía una amiga muy fanática de YouTube. Y siempre me dijo, yo lo voy a conocer a Bono, yo lo voy a conocer a Bono. Y yo decía, no, ¿qué le vas a conocer a Bono? Es un personaje súper importante. Bueno, ella actuó consistentemente con su declaración. Lo siguió a un montón de recitales, se viajó la vida y lo conoció. Y tuvo la posibilidad de sentarse a charlar con él. ¿Por qué? Porque ella fue consistente con lo que declaraba. Ella dijo, yo lo voy a conocer a este cantante. E hizo hasta lo imposible para conocerlo. Y lo conoció y se hizo amiga. Y es el día de hoy que se mandan mensajes, hablan. Entonces, lo imposible puede ser. Depende de cómo nosotros actuemos y cómo lo busquemos. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿estoy donde quiero estar? ¿Estoy de la manera que quiero estar? ¿Me siento a gusto en este lugar? Tómense el tiempo para preguntarse esto. Y cuando tengan la respuesta, fíjense qué es lo que van a hacer. Piensen, piensen y tomen conciencia y declaren que quieren cambiar su mundo. Fíjense qué cambios quieren hacer. Por su dignidad, por su felicidad, por el respeto a ustedes mismos. No se queden conformes con lo que tienen. No se conformen. Ustedes merecen una vida feliz. Merecen crear esa vida que quieren. Todos nos merecemos ser felices. No permitan que nadie les diga, no, vos no tenés que ser feliz. Vos no tenés que cambiar. Vos te tenés que quedar acá porque es lo que te toca. A mí me toca lo que yo quiero. No me toca lo que otro me dice. Y en el caso de que hayan cosas, que hay ciertas cosas que no se pueden modificar, busco la manera de verlas desde la mejor perspectiva. Le busco el lado positivo. Todo tiene un lado positivo. Quizá no estoy en el trabajo que quiero estar, pero algo positivo me da, me genera. Entonces busco ver ese trabajo que por ahí me tiene incómodo desde el lado positivo. Bueno, tengo una ventaja con los horarios, con las salidas, con el sueldo. Algo positivo tiene. Y si no, veo la manera de buscar un cambio. Recuerda, tres cosas. Vos podés, vos valés y vos te lo merecés. Si tenemos en cuenta estas tres cositas, los cambios van a ser mucho más sencillos. Hagámonos cargo de lo que queremos cambiar. Y recuerden que lo imposible puede ser. Y si necesitan acompañamiento o ayuda, ya saben a dónde comunicarse. 15 437 4005. Me encuentran acá en Rivadavia y San Martín. No en la manifestación, pero sí acá en el primer piso. Y en las redes sociales como Transformarte LC. Para cualquier consulta, para cualquier comentario. Son todos bienvenidos. Y las críticas también son bienvenidas. Así que, lo que necesiten estoy. Gracias al canal, gracias Emilio, como siempre. ¿Qué pasa en algo? Hablabas del basta es definitivo. Sí. ¿No vale el condicional basta hasta que yo ande mejor o basta? Sí, totalmente. ¿Vale eso? Nada es definitivo. Nada es definitivo. ¿Cómo que nada es definitivo? Nada es definitivo porque somos seres humanos y seres en constante cambio. Entonces, lo que hoy a hoy le digo basta, quizás mañana diga, bueno, no, ahora estoy listo para aceptar esto. Por una cuestión de paz consigo mismo, uno tiene que pensar que el basta es definitivo. Y si mutan las situaciones, por ahí se puede revertir eso. Pero uno en el momento de decir basta es... En el momento el basta es basta. Es decir, hoy esta situación no la quiero. No, bueno. Mañana no sé. Sería difícil decir basta hasta que yo cambie. No, es basta. No, es basta. Es basta. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé dónde voy a estar mañana. Entonces, quizás mañana yo soporte de alguna manera esta situación que tengo hoy a la que le digo basta. Pero yo no lo sé. Entonces, hoy es basta. Es vivir un poco el presente. Y no decir basta para toda la vida. No, porque a lo mejor mañana sí quiero esto. Y de repente en una relación dije basta porque hoy me hace sentir mal. Y quizás mañana extraño o algo. Ahí tengo que ver por qué extraño, por qué primero dije basta y ahora la quiero. O sea, hay muchas cosas que analizar antes de volver a retomar la situación.